En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo hacer un tronco de abedul pero sin cara lo cual es bastante fácil y bien sencillo, primeramente pues lo que tú tienes que hacer es buscar tronco de abedul miren ustedes notan que no tienen ningún tipo de cara, ni cara por ahí, ni cara por allá ¿Cómo es que hay que hacerlo? Pues fácil y sencillo, primeramente pues buscas troncos de abedul los que tú desees, sinceramente pues ya los que tú desees esto ya se puede gracias a la nueva actualización que han puesto, que han metido de Minecraft esto ya se puede hacer, lo cual es bastante fácil y bien sencillo después de eso te vienes a tu mesa de crafteo, cualquier mesa que hayas hecho por ahí y los haces y pones de esta manera, tienes que poner los troncos de esta manera y te van a hacer troncos de abedul sin cara, mira, troncos de abedul sin cara ahí están, mira, aquí está el tronco de abedul sin cara y el tronco de abedul normal esto sería todo de este video tutorial, dale like, comento, comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video